... Las ideas de las personas son las que cambian el mundo. Desde esta premisa, la red de centros Guadalinfo... ...lleva trabajando 10 años en Andalucía... ...para que sea la innovación social... ...la que transformen los territorios. Las centros Guadalinfo empezaron siendo... ...pues una actividad de alfabetización digital... ...una vez conseguida, en mayor o menor medida... ...esa alfabetización, no nos podemos quedar ahí... ...los centros Guadalinfo se convierten en centros... ...donde convergen todas las personas... ...todos los actores del territorio... ...en aras al desarrollo de nuevos proyectos de innovación. Son más de 1.300 proyectos... ...los que se han puesto en marcha en nuestra comunidad... ...gracias al apoyo de la red Guadalinfo... ...con el fin de poner en común... ...las iniciativas innovadoras desarrolladas... ...en las distintas provincias y municipios andaluces... ...desde 2011 se celebran los encuentros Inicia. Sirvan de referencia a otra gente... ...que quiere desarrollar proyectos... ...y todavía no ha tenido la oportunidad... ...de desarrollarlos... ...y además ponerles también... ...una serie de herramientas y de recursos... ...relacionados con la tecnología... ...herramientas relacionadas con el fomento de la creatividad... ...con nuevos planes de formación masiva como los MOC... ...además con una plataforma de crowdfunding... ...que vamos a poner en marcha... ...la primera plataforma de proyectos de innovación social... ...en Andalucía. En estos encuentros... ...también se ha puesto en valor... ...la importancia que tiene hoy día... ...para cualquier empresa... ...tener un perfil en social media... ...y estar presentes en las redes sociales... ...para que esta iniciativa... ...tenga un mayor impacto en internet y en la sociedad. Estos espacios son foros de participación... ...de capacitación, de compartir... ...y en este caso se está compartiendo... ...esa metodología de innovación social... ...que se tiene que aplicar en el territorio... ...además de conocer cuáles son las nuevas herramientas... ...que van a permitir que tanto las ideas... ...como la financiación... ...como la conexión de redes y proyectos... ...pues sea una realidad. Uno de los objetivos de estos encuentros... ...es favorecer el desarrollo e impulso... ...de proyectos innovadores... ...los responsables de estos proyectos... ...activen en directo asesoramiento... ...sobre cómo pueden mejorar aspectos... ...como la financiación, la comunicación... ...o la sostenibilidad. Mi idea empresarial seguro que otros la llevan... ...la llevan adelante... ...seguro que otros la están haciendo ya... ...pero cómo la ejecuto yo... ...de manera que sea distinta... ...y cómo la vendo... ...en el tema venta... ...es lo que últimamente se está revolucionando... ...y las nuevas tecnologías... ...están abriendo ahí un campo de posibilidades... ...que son las que ahora mismo permiten... ...que haya un camino abierto por delante... ...muy grande para ideas emprendedoras". Para conseguir esta diferenciación... ...de la que habla Lola Sánchez... ...una de las expertas que intervinieron... ...en el marketplace de los eventos... ...la creatividad y la innovación... ...juegan un papel fundamental. Son proyectos que por sí no se diferencian... ...pero que aplicando métodos de innovación... ...y creatividad en sus procesos diarios... ...no solamente de comunicación... ...sino de gestión, de relaciones con los clientes... ...relaciones con los proveedores... ...pueden diferenciarse... ...y pueden rentabilizar al máximo... ...la inversión y la idea que ellos tienen. En los días en los que se han desarrollado Inicia... ...se ha hablado mucho de las potencialidades... ...que tienen los territorios... ...donde están asentados los centros Guadalinfo... ...unas posibilidades que aumentan... ...con el uso de las TIC, redes sociales e internet... ...el eco de paradas y online rural... ...son dos proyectos que han nacido de esta combinación. El eco de paradas nace porque... ...donde yo resido que es en Paradas... ...yo pensaba que muchos de los habitantes... ...no estábamos informados... ...de todo lo que sucedía en el pueblo... ...entonces me dirigía a Guadalinfo... ...y les propuse el hacer un periódico digital... ...una revista para informar a todos... ...de todo lo que sucedía. Online rural es un portal de ventas... ...la idea es... ...bueno, ahora mismo hay una tendencia muy grande... ...hacia la naturaleza... ...hacia el ocio en la naturaleza... ...pero lo que falta es... ...una oferta suficientemente interesante... ...para que el cliente se quede... ...en la comarca que va, más días... ...entonces a través de este portal... ...se intentan reunir todos los sectores... ...que le pueden interesar al cliente... ...tanto como alojamiento, restauración... ...servicios, cultura... ...y que llegue al cliente... ...de una forma que le dé garantía del servicio. En los ocho encuentros inicia... ...se han presentado más de 100 proyectos... ...de sectores tan diferentes... ...como son el tecnológico, el turismo... ...el comercio electrónico... ...o el de la dependencia... ...también se abordó los retos... ...a los que se va a tener que hacer frente... ...desde esta red. Son las personas, son los territorios... ...los que están llamados a utilizar las TIC... ...como mejor responde a sus expectativas... ...y a sus necesidades... ...nosotros tenemos que ser... ...tractores de un procedimiento... ...que es vanguardista, que es innovador... ...y donde tenemos que dejar... ...que toda la potencialidad de nuestra gente... ...de nuestra tierra, salga adelante". En estos 10 años, gracias a las actividades... ...que se impulsan desde la red Guadalinfo... ...Andalucía y sus municipios... ...han avanzado mucho desde el punto de vista... ...de la innovación y la tecnología... ...ejemplo de ello, es que los días... ...28 y 29 de mayo... ...Granada acogerá el cuarto foro global... ...de telecentros, Spark 13. La Fundación Global de Telecentros... ...ha querido señalar la red Guadalinfo... ...como la red más importante... ...la que quiere señalar... ...para que las demás redes... ...les sirva como un espejo... ...para que puedan realizar sus iniciativas... ...de innovación y de sostenibilidad. La celebración de actividades como estas... ...es un ejemplo de que en Andalucía hay talento... ...pero que hay que difundirlo... ...porque lo que no se cuenta... ...o mejor dicho, lo que no se publica... ...en el entorno 2.0 no existe.